Insumos que han hecho que se acrescente esto, una de ellas es la migración y bueno, varias cosas que han empeorado a nivel nacional, no solamente en la libertad. A nivel nacional ha habido un incremento en la delincuencia, nosotros lo podemos ver en los medios, en las redes sociales y en los medios de comunicación masiva. Pero bueno, para eso son los retos que se nos ponen y vamos a ver la manera de sacarlos adelante. General, ¿cuál sería su mensaje a la población turquillana, sobre todo para que confíen nuevamente en la Policía Nacional? Solamente le pido confianza a los que confíen en la Policía Nacional. Sabemos que tenemos un reto muy difícil, pero que lo vamos a asumir con mucha responsabilidad y queremos que este año sea una buena gestión. ¿Hay otros cambios policiales? Es decir, ¿el adivin que se van a mantenerlo? Es que justamente estamos en épocas de cambio en la Policía, en estos momentos se están dando los cambios generales, es por eso que yo he llegado acá y también, así como yo, otros oficiales, en algunos se van, en otros se quedan, pero tengo que reorganizar todo eso para ver cómo vamos a trabajar. ¿La presentación oficial, en todo caso, cuándo será? Ya, esto lo tenemos que ir coordinando. Cuando yo, mire, como les repito, recién he llegado, estoy asumiendo lo principal, que es reunirme con las autoridades, porque acá el trabajo lo tenemos que hacer todos juntos. No es un trabajo que la Policía solo lo va a asumir. Y eso comparte esta misma idea del señor Gobernador, con el cual acabo de conversar. Y bueno, en los próximos días seguramente ya les podré dar un poco más información. General, precisamente el Gobernador pidió, bueno, ha dicho que va a solicitar al Ministerio y al Premier justamente que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en el patrullaje en las calles. Sí, sí, sí lo hemos conversado. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, lo hemos conversado, pero ya es una decisión de él. Ya él tendría que... ¿Pero usted estaría de acuerdo en todo caso? Bueno, toda ayuda es buena, ¿no? Yo no tendría por qué oponerme a eso.